Granito de sal Vamos a bailar, mueva la cintura Con este compás, el granito dice Vamos a bailar, mueva las caderas Con este compás Granito de sal Que sale a del mar Sale a navegar A orilla del mar El granito dice Vamos a bailar, mueva la cintura Con este compás El granito dice Vamos a bailar, mueva las caderas Con este compás Granito de sal Que sale a del mar Sale a navegar A orilla del mar El granito dice Vamos a bailar Mueva la cintura Con este compás El granito dice Vamos a bailar Mueva la cintura Con este compás Mueva la cintura Música